No, 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 la de esos pensiquitas, a veces que no te distingues. Bienvenidos a Flamenco, Tango y Poesía. Soy el cantor. Welcome to Flamenco, Tango and Poetry Show. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Let me introduce the artist. A la guitarra flamenca. De flamenca guitar. Antonio Amaya Con la colaboración especial al cante flamenco El Gran Sálmelo ¡Ay, quisiera volar! ¡Ay, quisiera volar si ancho sialo! Y coger una estrella a jugar y ponerla en tu pelo Y junto poder caminar por el pimbamanto Y que soy el alumno detrás No vaya sin Dios No vaya sin Dios Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar Miguel Óscar Menaza Era un amor perdido en las distancias Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijos Esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor de las piedras y el cielo Del desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del espiado Por la ciudad natal Y me gustaría hacerles saber A nuestros telespectadores De la Unión Soviética de Estados Unidos De China Comunista y de Canadá Que hoy está con nosotros El ángel citano ¡El ángel citano! ¡Bravo! ¡Brabajo! ¡Bravo! 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 Bueno...